La lectura está en el Salmo 5. Y todos conocemos al Salmo 5, ¿cierto? Que dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus satrios con alabanza, alabable bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Amén? Yo a este estudio le puse actitudes de un adorador. Cuando hablamos de adoración es imposible no pensar en alabanza, ¿cierto? Aunque la adoración, como se ha venido repitiendo en distintos servicios, va más allá de la alabanza en sí, ¿verdad? Decíamos que la alabanza, adorar a Dios también es perdonar, es poder amar al prójimo, es poder decir que no a las tentaciones. Y todo eso también va enfocado a la adoración a Dios, las actitudes que nosotros tenemos en nuestro diario vivido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo le puse actitudes de un adorador? Porque en este salmo, vamos a ver algunos verbos que aparecen acá, ¿cierto? Y la introducción dice, el tema de la adoración y de la alabanza es un tema que necesita ser enseñado como cualquier otra doctrina, ¿verdad? Porque muchas veces se enseña a perdonar, enseñamos a cómo debemos morar, enseñamos cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia, pero rara vez se enseña a cómo debemos actuar en la adoración y en la alabanza del Señor. Y es un tema muy importante que dentro de nuestras iglesias se está dejando como de lado. Por lo tanto, los hermanos piensan que adorar es levantar las manos el día domingo, cantar una alabanza, llorar y pare de contar. Que adoramos solamente dentro de las iglesias, pero la adoración va más allá que eso, va más allá de una definición, va más allá de una alabanza, es en la actitud diaria que nosotros tenemos día tras día. Entonces, en este salmo, tiene que ver con la vida de adoración y alabanza, tanto en comunidad como también en... en forma individual. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a enfocar en eso, en cómo nosotros tenemos que adorar a Dios, cuáles son las actitudes, las formas o las instrucciones que Dios nos da dentro de este salmo para adorarlo, para bendecirlo y para poder ensaltar el nombre de Dios. Amén. Encontramos entonces en este salmo siete verbos, que es lo que vamos a analizar un poco para ver qué es lo que Dios exige, pide o manda de nosotros para poder ser buenos adoradores. Amén. Y por qué decíamos que la adoración es un tema que se tiene que enseñar como cualquier otra doctrina, porque así como cuando nosotros traemos gente o llega alguien nuevo a la iglesia, nosotros le enseñamos cómo tiene que acercarse a Dios, ¿cierto? Amar a Dios, reconocer que Jesús es su salvador, ¿verdad? Porque nadie nace aprendiendo cómo servir a Dios. Cuando llegamos a la iglesia nos tienen que enseñar y debemos enseñar a otros, ¿cierto? Y asimismo ninguno de nosotros nace con las ganas, con el deseo o con la instrucción de poder adorar. Por lo tanto, por eso nosotros tenemos que enseñar el adorar a Dios. Entonces no nacemos con tendencia de adoración. Por lo tanto, debemos enseñar o sabiendo adorar, debemos enseñar cómo hacerlo. Amén. Entonces, este salmo tiene que ver con la vida de adoración y de alabanza comunitaria y también individual. Amén. En este salmo, como les decía, encontramos siete verbos que nos enseñan cómo debemos acercarnos a Dios para alabar y para adorar. Amén. Y la primera pregunta que sale ahí dice, ¿qué es un verbo? Un acción. Un acción. Un acción. ¿Cierto? Es la palabra que determina una acción. Sí. ¿Verdad? De hecho, el Evangelio de Juan comienza diciendo, ¿cierto? En el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, es una palabra que indica una acción. Amén. Entonces, decíamos que el verbo es una palabra que indica una acción. Pero los verbos que encontramos en este salmo, yo empecé a leer un poquito y todo, son verbos que se llaman verbos imperativos. ¿Ya? Y preguntamos entonces, ¿qué es un verbo imperativo? Infección de ordenes. Órdenes. ¿Qué te dice? Mandatos, requerimientos. Por lo tanto, en este salmo Dios expresa las exigencias o lo que exige de nosotros cuando vamos a adorar, sea en privado o también sea en público. Ya que aquí dice, venida ante su presencia, ¿verdad? Con alegría, cantar, que el Señor nos bendiga. Amén. Por lo tanto, el verbo imperativo es una acción que se hace por mandato o por exigencia de alguien. Eso es cierto. Amén. Todos terminan con una letra. Como las leyes. Como las leyes. Sí, exactamente. Es una acción que se hace por mandato o por exigencia de alguien. Entonces, como le decía en este salmo, Dios expresa lo que exige de nosotros como adoradores o como personas que alaban y bendicen el nombre del Señor. En otras palabras, podemos decir, son exigencias de Dios. No es yo alabo o yo adoro porque quiero, porque me dan ganas, porque o simplemente no tengo ninguna gana de adorar, o no quiero, no me nace. Aquí en este salmo no es si a usted le nace o no le nace hacerlo. Es una orden. Es una orden. Es una exigencia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como ya conocemos lo que son los verbos imperativos y vamos a analizar los siete verbos que salen acá. Podríamos encontrar otros, pero son como lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las exigencias que Dios quiere para nosotros para que seamos verdaderos adoradores como el Padre lo pide. Amén. En el verso uno, cantar, encontramos el primer verbo que es cantar. Que viene de la raíz hebrea, Toda. ¿Ya? Que tiene dos acciones. Decíamos que el verbo es una acción, ¿verdad? Pero este verbo tiene, en el original tiene dos acciones. ¿Ya? Una es cantar con actitud de acción de gracia y alabanza. ¿Ya? Y también expresa cantos que exaltan el amor, la bondad y el servicio a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, aquí nos dice cantar. Pero, ¿cómo debemos cantar? Con acción de gracia. Alegres a Dios, ¿verdad? Y como decíamos, la raíz hebrea es Toda, que significa cantar con acción de gracia. ¿Cómo debemos, entonces, cantar nosotros a Dios? Con alegría, exaltando el amor de Dios, exaltando las bondades de Dios, exaltando las misericordias de Dios. Alguien por ahí me preguntó y me dijo, ¿pero cómo cantamos cuando estamos en problemas, cierto? Es justamente lo que tienes. Cuando estamos en dificultades. ¿Cómo? Yo canto alegre. Pero la expresión de cantar alegre no significa, guajajá, estoy cantando a Dios porque tengo problemas. Cuando uno está problemado, igual se puede gozar. Y cantar alegre, ¿por qué? Porque Dios es nuestra salvación. Porque estamos exaltando el amor de Dios. Por eso debemos cantar con alegría. Aunque estemos en problemas, en dificultades, ¿cuál es el gozo que debe haber en nuestra vida? El gozo de la salvación del Señor. Porque, como decía el salmista, cierto, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y a eso se refiere cantar con alegría. No cantar, sí, estoy con problemas, pero no importa, me río. Tal cual como decía Abacú, aunque la higuera no florezca, aunque en las vidas no hayan frutos, yo con todo me alegraré en el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él hace mis pies como de sierva. En otras palabras, ¿qué quería decir? Aunque yo estoy en problemas, aunque hayan dificultades, el Señor siempre está conmigo. Y ese debe ser el gozo que debe haber en nuestra vida. Que va más allá del problema, más allá de la dificultad. Que el Señor nos ayude. Amén. El Salmo 95.1 dice, Venid, alcemos a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y a eso es lo que va enfocado este Salmo. Cantemos por la salvación que Dios nos ha ofrecido. Cantemos a Dios por lo que Él nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, ¿podríamos nosotros gozarnos en Dios cuando estamos en dificultades? Sí, porque en medio de la dificultad, Él está con nosotros. Y ese debe ser el gozo que debe haber en nuestra vida. La confianza. Es que como lo hablábamos en un estudio atrás, yo creo que muchas veces confundimos el gozo con la alegría. Y está claro que la alegría es pasajera. Porque podemos estar alegre por una situación vivida. No sé, como decía la Nao, no sé qué día fue que ella decía que estaba alegre cuando se tituló. O estoy alegre porque no se conseguía algo. Esa es una alegría que es pasajera. Porque es el momento y pasa. Pero el gozo es otra cosa. El gozo es como dice usted. Vamos a estar gozosos en la alegría y vamos a estar gozosos en la tristeza. Porque la alegría es cuando Dios nos muestra a su amor y la tristeza es cuando Dios se hace presente en nosotros. Ahí es cuando realmente conocemos lo que hace Dios por nosotros. Y ese es el gozo del cual nos habla la palabra de Dios. De hecho, David es experto en alabar a Dios en medio de las dificultades. De hecho, él dice ¿Por qué te abates, alma mía? O sea, su alma, su corazón estaba abatido por distintas situaciones. ¿Cierto? Estaba angustiado, estaba oprimido tal vez. Pero al mismo momento dice Espera en Dios porque yo aún he de alabarle. Porque él sabía que Dios siempre iba a estar con él en todo momento. Porque Dios le había hecho una promesa a él. Y ahí es donde tiene que estar el gozo en nuestra vida. Por eso, dice cantar alegres a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Habitantes de toda la tierra. ¿Verdad? Y como decíamos que este verbo cantar en el original tiene dos acciones. Una es cantar con la actitud de alegría. ¿Verdad? Exaltando el nombre de Dios. Exaltando su amor, sus bondades y lo que Él nos ha dado. Y la otra acción es cantar a Jehová como acción de levantar las manos en acción de gracias. ¿Se entiende? Una cosa es cantar con gozo, con alegría y la otra nosotros levantamos las manos con acción de gracias por dos razones. Una por lo que Dios nos ha dado. Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la otra es por lo que Dios hará por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Al final, si lo asociamos podría ser que está funcionando en dos cosas principalmente. Primero, por gratitud que es por lo que Dios ya ha hecho pero también por fe que es porque es lo que Dios hará. Exactamente. Ahí lo explicó súper bien la que el Señor nos bendiga. ¿Podríamos nosotros levantar las manos y decir gracias Señor por lo que me has dado? Sí. Yo le pregunto a ustedes ¿qué es lo que nos ha dado el Señor? Todo. Que el día esté aquí respirando porque es medio nos ha dado vida nos ha dado salud nos ha dado salvación ¿verdad? Familia hijos nos ha dado mucho pero podríamos levantar las manos y con fe decir gracias Señor por lo que me vas a dar ¿qué es lo que yo espero de Dios? ¿qué es lo que yo estoy pidiendo a Dios? Yo me imagino que cada uno de nosotros tiene una petición delante del Señor y aquí el verbo cantar nos dice levanta tus manos y agradece por lo que el Señor hará que el Señor nos bendiga y como decía Nao esto es por fe ¿amén? que el Señor nos bendiga ¿qué esperamos recibir de Dios? yo en la media vigilia yo escuchaba aquí a mi hermana Claudia y decía aunque yo sé que el Señor me va a sanar de mi pierna puedo coger tres años pero sé que el Señor me va a sanar tenemos que tener la fe y la certeza de lo que Dios hará con nosotros y esa también es una forma de adorar a Dios gratitud y fe ¿se entiende? ¿pregunta? no el segundo verbo pasemos entonces al segundo verbo déjeme darle una cita bíblica para el que estábamos hablando salmo 34 1 dice debemos ser agradecidos por lo recibido y por lo que recibiremos ¿verdad? razón por la cual su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca ¿amén? dice el salmista tu alabanza estará de continuo no dice tu alabanza estará en mi boca cuando yo esté bendecido cuando yo esté bien sino de continuo y eso es confianza aunque no lo veamos tenemos que creerlo ¿amén? el segundo verso lo encontramos perdón el verbo lo encontramos en el segundo verso que es ser servir adorar a Dios también significa servir tal cual como lo decían las hermanas el domingo en su predicación ¿amén? aquí la raíz de este verbo quiere decir servir trabajar por algo o servir a Dios ¿amén? primera de corintios 10 31 dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo para la gloria de Dios que el Señor nos bendiga por lo tanto aquí el Señor nos manda y nos exige como adoradores a servir y que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres que el Señor nos bendiga ¿se entiende verdad? entonces lo que hagamos lo hacemos para servir a Dios y servir es una actitud de un verdadero adorador porque la adoración también es obediencia por lo tanto si servir es una actitud de un verdadero adorador ¿cómo debemos hacerlo? si estamos sirviendo a Dios con alegría ¿amén? que el Señor nos bendiga ¿amén? ¿servicio de qué tipo? ¿servicio a Dios? pues aquí dice que todo lo que hagamos hacerlo para Dios yo creo que esto tiene que ver tanto espiritual como en lo secular por ejemplo si vemos a Marta y a María Marta servía al Señor estaba adorando de esa forma María también estaba sirviendo a Dios porque se estaba postrando a sus pies para escucharnos entonces hay dos tipos de adoraciones lo que usted está diciendo es que la adoración de Marta estaba con regaño porque estaba hoy yo estoy atendiendo solo o sea cuando uno está sirviendo o adorando a Dios de esa forma vamos por salvaje como que a ver para que no suene antes es como por ejemplo no sé si es una oración aceptable eso es lo que bueno porque por ejemplo yo voy a la iglesia y me fijo no sé estamos alabando a Dios pero yo en vez de esa oración yo estaba viendo el teléfono y nosotros estábamos cantando adorando a Dios entonces mi adoración es correcta o no es correcta la suya no la mía no porque yo porque el trato es personal es lo que yo en la forma en que yo alabe adoro exacto yo creo que he visto de esa manera cuando vemos el pasaje de Marta y María María le reclama a Jesús mira yo ella estaba ahí a los pies de Jesús escuchando pero reclamando en cambio la otra estaba con su boca callada pero haciéndolo que ella sentía que era algo y yo creo que va en que en todo lugar deben haber de todo tipo de gente porque si todas nos dedicamos a atender las mesas quien se va a procurar de la palabra y si todos nos ocupamos de la palabra quien va a atender las mesas entonces yo creo que es una pero yo creo que la adoración de Marta era más genuina al no abrir la boca hacerlo con amor a diferencia de la otra que muchas veces nos pasa a nosotros que hacemos las cosas pero las hacemos recunfuñando ah si yo lo hice pero recunfuñé todo el rato por ejemplo un hijo que honra a su padre ¿es adorador? si porque está obedeciendo a Dios decíamos que la adoración es más allá que el simple cantar o más allá que un significado es lo que yo hago diariamente el ejemplo de vida que yo pueda dar la actitud que yo pueda hacer o tomar frente a los problemas y a la vida diaria obedecer a Dios por lo tanto un hijo que honra a su padre y a su madre es un adorador porque obedece la palabra de Dios un esposo por ejemplo si trata bien a su esposa también es un adorador porque la Biblia dice que deben tratarlo debe tratarla como a vaso frágil una esposa que obedece a su marido un cristiano que cumple sus compromisos habla señor de comisión usa la señora un cristiano que cumple sus compromisos también es un adorador porque está haciendo lo que Dios le ha pedido y estamos hablando de que servir es una forma de adorar por lo tanto si hacemos estas cosas que estábamos hablando por ejemplo honrar a nuestros padres ¿cierto? tratar bien a nuestro esposo o esposa cumplir nuestros compromisos es un reflejo del cambio que Dios ha hecho en nosotros por eso el servir es una manera de adorar amén el servicio que hagamos y como lo hagamos debe ser con alegría y con una buena actitud amén lo que yo hago es la extensión perdón o el reflejo externo de mi adoración a Dios que el señor nos bendiga amén por ejemplo si esto refleja nuestras actitudes nuestra conducta nuestras reacciones nuestro estilo de vida podemos ver que Job fue un adorador genuino porque una vez que le pasó todo todo lo que le pasó que se murió con sus hijos ¿cierto? perdió todo lo que tenía después de él en Job capítulo 1 20 dice Job se levantó rasgó su manto rasuró su cabeza y se postró ¿y qué hizo? y adoró esa es la actitud de un verdadero cristiano que el señor nos bendiga otro en su lugar se hubiera quejado hubiera refunfuñado ¿verdad? su reacción dejó al descubierto la actitud de un verdadero adorador alguien que no discute con Dios claro después lo vemos ¿cierto? diciéndole pero maldiciendo el día en que nació y todo pero dice que en todo eso Job no pecó que el señor nos bendiga y si él después tiene esa actitud de preguntar y decirle sí señor esto aquello lo otro es porque el mismo en los últimos versos indica lo que pasaba en su vida él decía yo de oída hasta de oído y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros pero yo no sé hasta es como una contienda de Job porque hasta no sé hasta qué capítulo no sé si alguno de ustedes sabe él está ahí siempre ahí pero llega una parte del libro de Job que él empieza a atorar que cambia su actitud que cambia su actitud hacia Dios y es todo distinto porque de repente pasa que en los procesos duros a lo mejor uno tiene un espacio de no sé de irse para adentro a lo mejor de preguntar reclamar a lo mejor pero llega un momento que uno entiende de que Dios siempre va a estar ahí porque yo creo que toda en este momento la pastora está pasando un momento muy difícil ahora a lo mejor a ella le va a costar levantar las manos y reírse y sonreír porque tiene mucha tristeza de su corazón pero es un proceso yo sé que ella tiene la fe que la Marte iba a llegar cinco, seis no sé cuántos días va a estar pero ella tiene la fe que Dios la va a sacar del proceso que está viviendo la niña y esa fe tiene una forma de adorar pero mientras la niña esté en la clínica va a haber que afirmar la fe a cerrarse a lo que Dios nos dijo entonces son procesos que hay que vivirlos yo creo pero no olvidarse que Dios siempre está a nuestro lado sí pero lo que pasa hay gente que al vivir su proceso dice hoy es que reniega de Dios reniega de Dios exactamente que no es lo mismo que vivir un proceso confiando en Dios yo creo que ahí también tenemos que entrar en como a estudiar quizá un poco más el libro de Job en el contexto en el que estaba porque Job efectivamente tenía una lucha pero más que una lucha con Dios tenía una lucha con la gente porque la gente se dedicó la gente se dedicó a juzgarlo y a decirle no es que tú estás a pecado es que tú hiciste las cosas malas que estás aquí entonces la contienda de Job más que con Dios directamente era con aquellos que lo estaban acusando entonces ahí yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado con la gente que nos rodea o con los círculos que nos rodean porque cuando llega un jovencito y dice de hecho me gusta mucho esa parte es como muy nutritiva para los jóvenes porque de hecho el mismo dice yo no había querido hablar porque estaban hablando los ancianos estaban hablando los adultos estaban hablando los menos menos pero lo que yo siento en mis corazones y lo que Dios me hace sentir es que en realidad efectivamente tú no has hecho nada malo no es que tú no seas injusto no seas recto o que hayas cometido algún pecado en tu corazón sino que simplemente Dios es soberano y cuando a Job se le comprenda con esa verdad de que Dios es soberano y Dios sabe lo que hace y no depende de si tú estás o no pecando o si tú te mereces o no te mereces esto porque muchas cosas que uno puede sentir no merece pero al final el sol se termina poniendo sobre justos y pecadores entonces al final le dicen no depende de si te lo mereces o no y dejen de juzgarlo en base a que ah estamos adivinando porque pecó sino que Dios es soberano y ya está ahí se produce el cambio y cómo logra entender y ahí es cuando ese diálogo tan bonito de tú no estabas cuando yo creé los cielos tú no estabas cuando yo creé la tierra tú no conoces la fiesta del mar porque al final nosotros hay una metáfora que a mí me gusta usar que nosotros de una obra extensa de una ópera completa nosotros solo se nos van revelando pequeñas notas al final Dios tiene la visión completa de la ópera de la canción pero nosotros solo estamos revelando notita a notita entonces muchas cosas que para nosotros no tienen sentido una nota baja que para nosotros digo porque está ahí pero Dios tiene la visión total entonces su soberanía y su control no se va aun cuando nosotros estemos pasando por dificultades y es esa fe como hablábamos recién esa fe la que tiene que sustentar nuestra adoración en los tiempos en los que nuestro corazón que es engañoso nos aleja de esa sensación de gratitud de adoración en el fondo la adoración en su máxima expresión a Dios es la obediencia y el libro de Deuteronomio lo deja muy claro muy clarísimo por ejemplo que el pecado no es es la desobediencia es la desobediencia es el pecado por ejemplo Deuteronomio 11.13 dice si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos cuando yo te prescribo hoy Deuteronomio 11.13 que yo te prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y ahí seguimos avanzando ¿verdad? dice vendrán sobre ti y ahí usted sigue leyendo y vemos lo que Dios le da al pueblo de Israel por obediente ¿verdad? pero decíamos cierto que la obediencia es la expresión máxima de la eh adoración ¿verdad? pero hacerlo con alegría amén pero la ingratitud también muchas veces está en nosotros ¿verdad? y Deuteronomio 28.47 dice por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas ahí también siga leyendo le voy a dar trabajo para leer ¿o lo buscamos? Deuteronomio 28.48 28.47 28.47 28.47 ¿cuántos versos? el 28 y el 47 y el 48 por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón con la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudo y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir eso es lo que causa la ingratitud cuando servimos a Dios sin reconocer lo que él nos ha dado se entiende ¿cierto? de hierro ¿ah? yugo y de hierro exactamente van a estar sometidos porque el que leíamos anteriormente el 11 13 decía si obedecires cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite 11 13 por lo tanto vemos que la obediencia es la máxima expresión de adoración a Dios y si queremos recibir tenemos que obedecer porque lo peor que uno puede tener es la ingratitud porque dice que si nosotros somos ingratos la mano de Dios se aleja de nosotros en otras palabras amén tercer verbo lo encontramos en el verso 2 que también dice venir ¿cierto? venir ante su presencia con regocijo o sea el Señor nos manda a que tenemos que estar gozosos ¿cierto? cantar alegres ¿verdad? servir a Jehová con alegría y ahora nos dice venir con regocijo que el Señor nos bendiga y nos ayude amén el original también tiene que ver con la generalmente con la voluntad pero aquí no es voluntario usted venir como cuando Jesús dice venid a mí todos los cargados y trabajados ¿cierto? aquí no es voluntario es un verbo imperativo dice venir o sea que Dios nos manda venir con alegría que el Señor nos bendiga amén Dios nos ayude por ejemplo cuando Jesús dice venid a mí todos los cargados y trabajados si no voy no pasa nada pues yo sigo cargada y sigo trabajada ¿verdad? pero aquí es una exigencia que el Señor nos bendiga venid es como cuando tú le dices a tu hijo venid y con la garita llena risando pasa así de repente uno dice venid ven pa'cá venid bueno dice que es un mandamiento y este dice con regocijo cantar acercarnos con experiencias de alabanzas y con acción de gracia ¿por qué dice con experiencias de alabanza? porque de repente cuando nosotros tenemos experiencias como la de la pastora en este momento por ejemplo o en alguna situación nuestra y cuando pasamos eso nosotros logramos decir con la experiencia que hemos vivido ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por esto que el Señor nos bendiga Isaías 12 6 dice regocijate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel que el Señor nos bendiga y tenemos muchos ejemplos de gente en la Biblia ¿verdad? por ejemplo el cojo del templo la hermosa ¿cierto? que una vez que él recibió a Jesús dice que su expresión era de alegría porque entró cantando y adorando a Dios el ciego ¿cierto? el que recibió la vista también decía que sirvió a Dios lo seguía con gratitud que el Señor nos bendiga y nos ayude ¿se entiende verdad? amén vamos a ir avanzando rapidito el verso 4 verso 3 también tiene otro verbo que es reconocer reconocer de hecho como dato aquí hay que cantar la R por la D sí reconocer pero la palabra el verbo es reconocer y si usted se da cuenta es una de las de las pocas palabras que se escriben igual al revés y al derecho ¿sí o no? sí que el Señor nos bendiga la palabra hebrea aquí de reconocer es que se traduce por alabanza o también se traduce como entender saber y conocer amén entonces reconocer habla de saber entender y conocer a Dios por observación o sea por lo que Dios hace amén y por reflexión como lo hace que el Señor nos bendiga conocer que Jehová es Dios y reflexionar en cómo hace las cosas cómo ha trabajado en nuestra vida personal y entender por qué las ha hecho como decíamos cierto ahora entiendo lo que Dios hizo en este proceso lo que Dios trató conmigo en este proceso que el Señor nos bendiga y cómo entendemos todo esto por medio de las experiencias por las cuales Él nos hace pasar no sólo por la observación de cómo Dios hace las cosas sino en nuestra propia vida por la experiencia que hemos vivido en esto ¿verdad? y este conocimiento se convierte en acciones y esas acciones son acción de adorar de reconocer porque ahora entendemos cómo Dios hizo las cosas por qué Dios las hizo y podemos ver la misericordia de Dios en los procesos que hemos vivido ¿amén? dice reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado ¿amén? pasemos entonces al verso 4 con el quinto verbo que es entrar ¿y cómo entiendo? ¿es una pregunta? ¿sí? ¿cómo entiendo? ¿ustedes tienen que estar pendientes de las preguntas? ¿cómo entiendo? yo no entiendo por medio de la no sólo de la observación sino por medio de la experiencia ¿amén? la experiencia que yo he podido vivir entrar vamos entonces con el quinto verbo entrar aquí dice entrar con acción de gracia el original da a entender que cuando yo entro entro a un lugar llevando algo ¿ya? ¿y qué es lo que llevo? la palabra del Señor dice acción de gracia por lo tanto llevo gratitud ¿amén? ¿y por qué agradezco? ¿por qué llevo gratitud? por lo que Dios hizo por lo que Dios hace y por lo que Dios va a hacer por medio de nuestras experiencias ¿amén? la gratitud debe ser una característica de todo cristiano de todo adorador Hebreos 12 28 dice así que recibiendo nosotros un reino incorruptible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia agradándole por medio de la gratitud agradamos a Dios y así también podemos adorar ¿amén? eso es súper interesante porque no conoce los papeles el hermano Fernando puso que él adoraba a Dios por el conocimiento que tenía de quién es él entonces al final van encajando las cosas porque Yagini dice que nosotros traemos gratitud pero la gratitud la traemos en base a lo que sabemos de nuestra experiencia y que nuestras experiencias y nuestro intelecto nos hacen entender ¿entender qué? ¿quién es? ¿qué ha hecho? ¿y qué hará? entonces en base a eso nuestro conocimiento en base a experiencias y intelectos es el que fundamenta nuestra gratitud Exactamente Colosenses capítulo 2-7 vamos a leer es importante llevar acciones de gracia delante de Dios por todo y por lo cotidiano ¿amén? es una de las experiencias de adoración más profundas también que debe haber en nosotros Colosenses 2-7 Colosenses 2-7 arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñado abundando en acciones de gracia en acciones de gracia ¿abundando? sí abundancia es mucho desbordar gratitud amén ¿qué citáis? Colosenses 2-7 Amén Colosenses perdón ¿teresalonicenses? ¿uno? sí sí no primero el texto 5-18 y alguien que me busque Efesios 5-20 y ya vamos casi terminando 5-18 dice Efesios 5-20 ¿el Amén? Efesios 5-20 porque esta es la voluntad dar gracias porque esta es la voluntad amén dar gracias en todo Efesios 5-20 ¿qué es? 5-20 5-20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor miren lo importante que es confrontar estos dos versos, uno dice dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios, y el otro dice dar gracias por todo que el Señor nos bendiga y eso encierra muchas cosas porque en todo es en todo y por todo es por todo en todo momento, en todo lugar independientemente de las situaciones en las que estamos viviendo ahora yo no le puedo decir gracias Señor porque estoy enferma porque tu voluntad es que yo me enferme no, pero le puedo dar gracias porque está conmigo en medio de mi enfermedad es como decíamos lo de la alabanza, cierto, yo no voy a cantar y decirle Señor, estoy cantando y adorándote porque estoy en problemas, no, pero Señor sabes que, estoy gozosa porque en medio de mi problema estás tú ahora también tenemos el caso por ejemplo de Pablo que Pablo decía que yo le pedía hasta el hartazgo que me quitara decía el aguijón de mi carne pero entiendo que es para que dependencia entonces al final él no daba gracias en sí por la condición pero sí por el propósito propósito detrás de ella entonces también nos permite amplificar nuestra visión exacto que el Señor nos bendiga por lo tanto, en todo y por todo amén verso 4 encontramos el sexto alabar antes de pasar a eso cuando habla en todo se refiere yo creo a las circunstancias que veo en toda circunstancia en toda situación en todo en todo y cuando dice por todo es por todo lo que nos da que hay que agradecer y por lo que no nos da porque el Señor tiene tres formas de contestar sí no espera y cuando dice no también está respondiendo imagínese nosotros pidiéramos no sé a ver algo que no sé a lo mejor yo le dijera Señor sabes que quiero tener mucho mucho dinero para tener una casa una parcela un gran auto piscina y todo pero resulta que cuando recibo todo eso soy ingrata de hecho leíamos en Deuteronomio dice que ellos fueron ingratos en medio de la abundancia de lo que leíamos Deuteronomio dice eso que fueron no alabaron a Dios en medio de la abundancia en medio de la bendición entonces Dios cuando decía que iba a someter al yugo iban a ser esclavizados y ahí menos le iban a adorar no iban a buscar por lo tanto cuando Dios nos dice que no también debemos dar gracias y después vamos a entender como decíamos anteriormente porque el Señor nos dijo que no es que muchas veces nos pasa yo muchas veces lloraba lloraba y reclamaba y yo decía ¿por qué? y decía al Robert y el Robert siempre me decía Claudia deja atrás eso y agradece lo que tienes porque muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos en lo que nos falta y nos agradecemos y él muchas veces me hizo mira ve todo lo que tienes ve todo lo que Dios nos ha dado agradece eso y deja atrás lo otro pero muchas veces a nosotros como seres humanos por eso le pasó ellos tenían todo pero ni siquiera con eso estuvieron conformes por eso muchas veces la gente no disfruta de lo que tiene porque sufre por lo que quiere tener sí el otro día estaba escuchando una persona era un dicho que decía era una parábola de los 99 centavos que había un jefe que miraba a su trabajador y que no podía entender cómo él que ganaba muy poquito estaba siempre tan contento y él que tenía mucho más no podía estar contento y uno de sus como ayudantes o asistentes le dice mira le vas a regalar una bolsa con con 99 centavos y le vas a poner la nota que yo te indique entonces le regala esa bolsita y cuando recibe la bolsita recibe la nota que dice te regalo o te entrego ahora 100 centavos entonces él contentísimo de la vida empieza a contar los centavos y se da cuenta que tiene 99 y el hecho el sentido de la carencia del me falta uno dice que lo empezó a ver amargado porque pasó de estar de esta sensación de abundancia de lo tengo todo hay plenitud en mi vida a decir ok recibí un regalo pero aún así no está completo algo me falta y nosotros muchas veces vivimos en esa en esa sensación de algo me falta de carencia vivimos bajo la carencia sin entender que nosotros tenemos que vivir bajo la plenitud de Cristo y que eso no depende de nuestras circunstancias temporales materiales de que tanto tenga o deje de tener en este plano sino que depende de esa plenitud que solo alcanzamos mediante una relación genuina y verdadera con Cristo y ahí encontramos plenitud es verdad dando gracias en todo y por todo y entonces el sexto verbo lo encontramos en el verso 4 que dice alabarle verdad bendecir su nombre eso quiere decir confesar agradecer y añade un ingrediente más en el original que es confesar que el Señor nos bendiga por lo tanto confesar nuestros pecados exaltando la santidad de Dios y porque Él nos perdonó no siendo dignos y por eso nosotros debemos adorarlo y darle gracias a Dios bendecir su nombre por eso lo alabamos porque Él nos perdonó no siendo dignos porque Él entregó perdón a nuestras vidas en realidad nos dio una nueva vida nos dio una nueva oportunidad y esto lo hacemos con acción de gracia amén pasamos al séptimo verbo entonces en el verso 4 que dice bendecir bendecir su nombre amén aquí la palabra hebrea que se usa es barak que significa arrodillarse como un acto de adoración y rendición a Dios por lo tanto yo alabo a Dios o bendigo a Dios por en un acto de adoración de rendición a Dios amén y ahí hay una preguntita cierto que dice ¿por qué alabamos por qué bendecimos una preguntita la tengo yo nomás pongámosla al final ¿qué dice? ¿por qué alabamos y por qué bendecimos? y la respuesta a esta pregunta la encontramos en el mismo salvo en el verso 5 dice hermoso porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones bendice alma mía Jehová no olvides ninguno de sus beneficios que el Señor nos bendiga amén así que si alguien algún día le dice ¿por qué usted alaba a Dios? si alguien en algún momento le dice ¿por qué tú alabas a Dios? no es que me dio vida es válido pero simplemente porque Jehová es bueno y porque para siempre su misericordia y dice que por todas las generaciones amén que el Señor nos bendiga entonces si nos damos cuenta empezamos todo empieza en este salmo cantando alegremente a Dios y terminamos llevándonos a acciones de gracia con una posición física de arrodillarnos pero lo más importante es la actitud de nuestro corazón amén en el Nuevo Testamento Jesús dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y en el griego esto significa tiene la palabra significa o se dice proscuneo ya que significa postración total más que física del corazón por lo tanto Dios mira el corazón del hombre para adorar a Dios o para reconocimiento amén por eso el padre busca dice adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y por qué el padre busca adoradores porque están escasos que ahí volvemos un poco a Marte y María que es lo que estábamos hablando porque el padre busca adoradores adoradores que adoran en espíritu en verdad disculpe pero el mismo Jesús dijo porque este pueblo de la Dios me honra que dice porque hay adoradores que busca adoradores en espíritu y en verdad porque yo creo que hay adoradores falsos y muchos hay emocionales también yo creo que más allá de que sea falso siento que tiene que ver con el tema de la emocionalidad hay mucho adorador perdido o que confunden un poco la adoración que es lo que hablaba un poco mi mamá el día domingo muchas veces nosotros pensamos que un culto bonito es en el que se llora se salta y se grita pero hay mucha gente que tiene una adoración de corazón confundimos un poco los frutos del espíritu santo y el fruto de adoración con otras cosas y es lo que hablábamos de Marta y María del tema de Marta y María no era lo que estaban haciendo no era que ah es que esto está bien esto está mal en conducta sino que en la disposición María estaba arrodillada de los pies tratando de recibir todo lo que pudiera de él en una actitud de expectación a lo que él estaba diciendo y Marta solo estaba ocupada entonces muchas veces nosotros y eso también es muy peligroso el activismo dentro de las iglesias es muy peligroso porque de repente transforma la mentalidad de la gente de que es valiosa o es amada solo por lo que hace y es muy difícil sacarles que tú eres valioso que tú eres amado que tú eres perdonado por la relación que tienes con Cristo y no por todo lo que hace dentro de la iglesia y que nosotros tenemos mucha gente herida porque piensa que si está toda la semana es más cristiano y muchas veces nos olvidamos que las relaciones de lunes en lunes de que me despierto hasta que me acuesto y mientras duermo entonces por eso porque no tenemos actitud de adoradores sino que nos vamos disfrazando de cristiano para cuando tenemos que estar esas horas en la iglesia cuando vayas a la casa de Dios acércate más para oír que para ofrecer literal literal bueno y cuando hablábamos de los adoradores falsos tenemos el ejemplo por ejemplo de los hijos de Aarón cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofender ofrecer ofrecer perdón el sacrificio de los necios porque no saben que hacen más 5 a 1 sí acércate más para oír por eso uno cuando va a la iglesia te lo oí de adorar a Dios estar ahí el hecho de estar presente por eso se acuerda cuando el otro día yo me había quedado dando vuelta ese mensaje porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia pero estamos presentes solamente de cuerpo o como le decía yo a lo mejor nos vestimos bonitos todo pero solamente apariencia porque vamos a la iglesia a lo mejor nos vamos a oír pues nos acercamos más para ofrecernos pero como está ese ofrecimiento lo que estamos entregando y Dios que nos dice que debemos acercarnos más para oír porque lo que el Señor nos quiere entregar es la palabra es que el oír es el que nos va a hacer crecer nuestra fe es lo que nos va a hacer conocer a Dios y como decía el anado en delante no sé quién lo puso yo amo a Dios yo alabo a Dios yo sirvo a Dios porque le he conocido porque sé lo que es capaz de hacer y lo que ha hecho con mi vida entonces llega algo maravilloso que Dios es tan eterno tan infinito que aún nosotros que quizás por ejemplo hemos tenido más años en el Evangelio o que por gracia misericordia a Dios también se nos ha permitido estudiar un poco más la escritura aún así siempre hay un área nueva que conocer algo nuevo que descubrir algo nuevo que profundizar nuestra relación Dios es tan infinito que nosotros podemos seguirle buscando y él siempre tiene más para ofrecer entonces al final muchas veces entre el activismo y el conformismo nuestras relaciones se enfrían porque entramos en el bucle de cumplir de cumplir de cumplir de cumplir y no de disfrutar lo que significa servir a Dios si yo llego al estudio no llego porque me toca marcar tarjeta llego porque quiero conocer a Dios si yo llego a los domingos nada porque es lo que me toca hacer yo llego porque anhelo ese momento de compartir con mis hermanos y por eso la Biblia y el hermano Fernando también lo hablaba en una predicación habla de cultos racionales no habla de cultos emocionales no habla de cultos por costumbre sino que habla de un culto racional yo sé lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo y lo estoy haciendo a conciencia no porque es lo que me toca hacer por cumplir me siento me paro cuando dicen amén bendición y chao sino que voy con todo como dice con toda mi alma con toda mi mente con toda mi fuerza a disponerme a ese tiempo ya sea de adoración de estudio de dedicación también y cuando entendemos eso lo podemos reflejar también en toda nuestra vida yo hago mi trabajo con excelencia no para que me paguen más para que me suponen sueldo para que me promuevan yo hago mi trabajo con excelencia porque lo hago todo como para Dios y porque mi trabajo también es adoración yo cuido mi matrimonio porque amo a mi marido porque entiendo que es un regalo del cielo pero también porque mi matrimonio yo honro y adoro a Dios yo cuido los vínculos con mi papá y les honro y les respeto porque no porque solamente los amo sino porque también ese vínculo tiene que ser de adoración a Dios y ahí entendemos que Dios tiene que comprendernos y abrazarnos por el todo o sea en toda área de nuestra vida y es ahí cuando realmente nos volvemos en adoradores cuando y no tiene que ver con lo que otros piensan de nosotros sino que nuestro testimonio da fe y de lo que hay dentro de nuestro corazón bueno en el tema de nuestro culto racional Jesús lo deja bien claro cuando Él habla del gran mandamiento porque de Euteronomio dice amarás al Señor tu Dios con exor al Señor tu Dios con toda tu alma tu corazón y tu fuerza pero Jesús agrega mente y habla de la razón porque la ley de Moisés nos sale en la mente en ese mandamiento pero Jesús agrega tu mente porque ahí habla de la razón no es solamente del corazón y de la fuerza es con entendimiento entonces nosotros debemos entender por qué adoramos por qué adoramos a Dios y eso nos lleva a la conclusión del tema que dice que la razón de cantar servir venir entrar alabar y bendecir a Jehová es porque Él es bueno porque hemos logrado entender lo que Dios hace hará y podemos hacerlo con gratitud Señor ahora yo entiendo porque no solamente leo porque no solamente veo sino tengo la experiencia de que tú eres bueno que el Señor les bendiga ese es el tema de hoy ojalá mucha gente pudiera entender cuál es la razón de adorar y no es la emoción como dice la pastora es entender que uno lo hace de acá así del bien adentro porque hemos tenido la experiencia y hemos vivido lo bueno y lo malo pero lo hemos vivido con Dios y cuando yo lo entiendo puedo adorar y esa gratitud sale de adentro del corazón como el leproso número 10 ¿cierto? cuando Dios sana a 10 leprosos y los otros 9 o sea los otros 9 recibieron pero no entendieron por qué lo recibieron ¿entiendes? pero ese entendió que lo que recibió lo recibió por misericordia no porque él lo haya merecido sino por misericordia y cuando yo entiendo y vivo la experiencia de saber por qué Dios hace eso conmigo lo puedo adorar y lo puedo alabar y aquí vemos que no es solamente es si tú quieres es un mandato de Dios amén que el Señor les bendiga